Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro segundo bloque del curso de gimnética. Estábamos viendo los problemitas de magnitudes directamente proporcionales. Nos habíamos quedado en el ejercicio 2. A ver, nos tocaba ya la operación, ¿no? Vamos a ver, voy a colocar aquí. A ver, me había preguntado a Kenia. A ver, Kenia. Sí, mis, ahí ponemos x por 18 igual a 9 por 12. Muy bien. No hay problema, aquí como yo coloque el p, se queda en p. Es igual como un x, no hay ninguna diferencia. Ya. Ya, ahí podemos sacarle mitad al 9 y al 18. Claro, el 9 y el 18 tienen en común, pero si le sacamos al más grandote sería novena, ¿no? Novena, claro, el más grandote. Si sacamos mitad al 18, sí, pero el 9 no tiene mitad. En cambio, novena sí tiene. Novena. 9 por cuánto me da 18? 9 por... 9 por... 9 por... ¿Cuánto es 9 por cuánto me da 18, Kenia? ¿Qué? Kenia. Este micrófono se apagó. Ahora sí, se ha apagado el micrófonito. Ya. 9 por cuánto me da 18? 9 por 2. 9 por 2. No sé. Kenia, estaba hablando seguro y estaba apagado el micrófonito. Y novena, acá sería 1. Ahora, vamos a observar. Vamos a observar bien detenidamente. Y aquí me está quedando todavía el 2, ¿no? Me decapé por 2. Y aquí es 1 por 12. ¿Qué puedo sacar ahí? ¿Qué podría sacar? El 2, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? El 2, ¿qué tiene? Mitad. Mitad. Muy bien. El 2 tiene mitad. El 12 también tiene mitad. Mitad de 2 es 1. 1. Muy bien. Y la mitad de 12 es 6. 6. Muy bien. Entonces, ¿qué me queda? P por 1. Y 1 por 6 me da 6. 6. El valor de P hallado sería 6. Muy bien, Kenia. Muy bien. Continuamos en el número 3 con Romina. Romina, ¿qué vamos a analizar ya? Ya. Ya, vamos a ver. Dice acá. Dada las siguientes magnitudes, obra, meses, horas diarias, deficiencia, habilidad, ¿cuántas son directamente proporcionales con obreros? Directa significa que los dos aumentan o los dos disminuyen. Ya, vamos a poner obreros. Obreros es directamente proporcional con quién. Vamos a colocar toda la lista, ya, de obra, meses, horas diarias, deficiencia y habilidad. No me olvide de nadie, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. 3, 5. Perfecto. ¿Tenemos que anotar todo eso? Sí. Sí. Entonces, vamos a ver. Si yo digo, más obreros, ¿harán más obra o menos obras? Harán menos obras. Más obrero. Vamos a ver. Obra significa la pared. Más obras. Más obras, pues no. Porque más obreros avanzan con más paredes. Entonces, acá será que sí. ¿Está? Ahí será que sí. Ahora, más obreros, ¿demoran más meses o menos meses? Demorarán menos meses. Menos meses. Entonces, si es más obreros, menos meses, ¿significa que son directas o son inversas? Son inversas. Son inversas, ¿no? Ahí son inversas. Por lo tanto, eso no es. Vamos a ponerle una X. Ya está. Más obreros, ¿demoran más horas o menos horas? Menos horas. Menos horas también son inversas. Estamos en más obrero, ¿ah? Para aquellos que me están escuchando, voy a colocar por si acaso. Más obreros. Ya, más obreros y acá vamos a evaluar si es más o menos. Seguimos. Aquí. Más obreros. Más obreros. Sarán. Dice, ¿mayor deficiencia o menor deficiencia? Menor deficiencia. Mayor, menor deficiencia, ¿no? Si hubiese sido eficiencia, ahí sí hubiese sido mayor deficiencia. Es deficiencia. Entonces, a más obreros, menor deficiencia. ¿Qué le ponemos? Que es inversa. Es inversa. Y, a ver aquí. Más obreros. ¿Hay más habilidad? ¿Hay más producción? ¿Sí? Sí. Sí, ¿no? Entonces, aquí también sí es. Entonces, ¿con quién es directamente aeroporcional? Con la obra y con la habilidad. Listo. Muy bien, Romy. Continuamos a ver aquí. Con Matías. Matías. Matías Usman. Matías ha caído en los brazos de Morfeo. Pobrecito, se ve estar bien cansadito. Ay, Mati. Vamos a ver, voy a continuar, ¿ya? Ojalá que mamita le pase la voz. A ver, Anthony Marín. Anthony Marín en el número cuatro. ¿Qué? ¿Qué? Anthony Marín. Coloco M sobre N. Muy bien, coloco M sobre N. Vamos a ver aquí. M sobre N. Ya está. 18 sería M y 14 sería N. 18 sería, muy bien, ya está. M sería 27 y N sería X. M sería 27. Muy bien, esto piden calcular a N. Perfecto. Seguimos. 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 18 por N es igual a 27 por 14. Tenemos aquí, entonces, muy bien, listo. Ahora, ¿qué hacemos? Sacamos la mitad. Sacamos la mitad. Sacamos la mitad. Sí, también se puede sacar la mitad. El 18 tiene tercia, tiene sexta, tiene novena, el 27 tiene tercia, tiene novena, el 14 tiene mitad y séptima. ¿Cuál es lo más grande que podemos sacar? La séptima. Séptima. En este caso la séptima, ¿no? Pero aquí no hay séptima. Ellos dos tienen novena, el más grandote. Aunque lo que me has dicho está muy bien, no está mal. Ya, pero vamos a acostumbrarnos a sacar lo más grandote. Tenemos novena. Novena de 18, ¿cuánto es? 9 por cuánto me da? 9. Muy bien, 2. Y novena de 27. 9 por cuánto me da 27? 3. 3. Ya está. ¿Ves que el rampito es eso pequeñito? El 2, ¿qué tiene? El 2, ¿qué tiene? El 2, ¿qué tiene? Mi. Mitad. Mitad. El 2 tiene mitad, el 14 también tiene mitad. Entonces vamos a sacarle la mitad. Ya, vamos a sacarle la mitad. Sería mitad a 1 y mitad a 7. ¿Cuánto me quedó? 3 por 7. 21. El igual a 21. Igual a 21. Muy bien, ahí lo tenemos, la número 4. Vamos a ver aquí, rapidísimo. Voy a borrar aquí. Motita por acá. Motita, 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 motita. Ya está. Aquí voy a preguntar a, vamos a ver aquí, a Gabriel. A ver, Gabriel. Ya, mis. De los siguientes anunciados señala cuántos son magnitudes. Magnitudes significa que sí se pueden medir. Ya. Se puede medir el precio. Muy bien, se puede medir el precio. El tiempo y la distancia. Muy bien, se puede medir el precio, el tiempo y la distancia. ¿Por qué no se puede medir el amor? Porque eso solo se puede sentir y no tocar. Muy bien. Porque son sentimientos, ¿no? Son sustantivos abstractos. Que no se puede, solamente se pueden sentir. Muy bien, Gabriel. Rapidísimo esa corra, rapidito. Un 2 por 3. 20 para Gabriel. Ya que estoy con Gabriel y aquí me está mirando Astrid, vamos a continuar con Astrid. Ya, mis. Ay. Ya. Ya, mis. Acá lo primero sería A sobre B. Ya, A sobre B. Pues sería 16 sobre 30 es igual a X sobre 45. Muy bien. Ahora vamos a hacer el last part. Sería 16 por 45 es igual a 30 por X. Ya está. Y le sacamos este a 30 y 45 quinta. Quinta. Muy bien, está bien quinta. Más grandecito. Más grandecito, ¿quién sería? ¿Quince? ¿Quinceava? Quinceava. Quinceava. Lo más grandecito sería quinceava. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Si todavía no se hagan a su lado, se va a dar lo más grandecito. Pueden hacerlo de a pequeñito, no hay problema. La idea es que no se me confunda. ¿Ya? Entonces, quinceava aquí sería tres. ¿Y quinceava de treinta? Dos. Dos, ¿no? Aquí sería dos. Ahora, observa. Aquí ya solamente me queda el dos. ¿Aquí qué me queda? Dieciséis y lo podríamos simplificar con el dos mitad. Muy bien, también el dieciséis con el dos, ¿no? Entonces, ¿qué saco aquí? Eh, mitad sería ocho. ¿Mitad sería ocho? ¿Y mitad? Uno. Uno. ¿Conclusión qué me quedó? Eh, ocho por tres que sería veinticuatro es igual a X. Veinticuatro es igual a X. Muy bien. Listo. Siguiente ejercicio. Ya les he indicado que ustedes siguen que están a la par conmigo trabajando. Y si lo están avanzando más rápido, mejor. Todas tus respuestas, los visualizo aquí en el chat. Todas tus respuestas que me envías. Si en el caso no te llego a preguntar, tu participación también es tomada. ¿Ya? Tu participación. Aquí veo, siempre veo los mismos. Veo a Natsumi, veo a Astrid, veo a Romina. Veo aquí a... A... Bueno, tiene que ser participaciones de acuerdo al ejercicio, ¿ah? Daniela, ¿ya? De acuerdo al ejercicio. Número siete. Número siete. Vamos a ir avanzando. Voy a borrar aquí porque está la motita. Y continuamos en la número siete. Vamos a ver, me voy hasta aquí. Estefano, la número siete. ¿Qué es lo que se llama? Un momento. Ya me... A sobre B. A sobre B. Diecinueve sobre quince. Diecinueve sobre quince. Ya está. A treinta y ocho sobre qué? Treinta y ocho sobre X. Aspita. Ah, Aspita. Muy bien, Aspita. Lo bajamos. Ya. ¿A qué se puede sacar? Lo más grande que tiene. Acá lo único que tienes que sacar es diecinueve. Porque diecinueve son... ¿Y quién de ellos dos es el diecinueve abajo? Ah, el treinta y ocho. El treinta y ocho. Diecinueve, diecinueve. Diecinueve... Uno. Y diecinueve... Dos. Dos. ¿Me queda? Y me queda treinta. Y me queda X igual a treinta. Muy bien. Continuamos la número ocho. Abel. Ya mi, la número ocho es... C sobre D. Y sobre D. ¿Qué? Ya. Trece sobre veinticinco igual a P sobre cien. A P sobre cien. Ya está. Ahora hago las flechitas. Hago las flechitas. Ya está. Hago las flechitas. Hago las flechitas. Y ahora... Ahora me dices... Trece por cien igual a... Igual a veinticinco por P. Ya. Y a mis ahora... ¿Quién es lo más grande que puedo sacar? El cien mismo. El cien con el veinticinco, ¿no? Ya. Vamos a sacar el cien y el veinticinco. Lo más grande que tengas... Ya, mis. Lo más grande, lo más grande. Es el... Lo sé, el... El cien. Mis. El más grande es el cien. Claro, el más grande es el cien. Pero ¿qué puedo sacarle a los dos? ¿Cuál sería el más grande? Le voy a pedir ayuda a mis. Siempre manito... ¿Qué le sacamos? A ver, ayúdenme, por favor, aquí. Veinticinco. Veinticinco. Y quedaría ahí. Cuatro. De cien cuatro y de veinticinco. Uno y de cien cuatro. ¿Qué le saco? Le he dicho que me digan todo el procedimiento Solamente 25 Pobre Abelito no entendió Nada Ahora sí ¿Qué le saco? 25 25 25 25 25 25 ¿Ya? Entonces Abelito Lo más grande que acá podemos sacar Es 25 25 25 25 Sería que A1 Y aquí sería A4 A4 25 Abel 25 Por 4 ¿Ya? 25 por 4 Me da 100 Ahora ¿Qué me quedó? El 13 13 por quién? Por 4 Ya multiplica 13 por 4 ¿Cuánto te da? Rapidísimo En tu hoja No te va a salir en tu cabecita En tu hoja rapidito Multiplica Pero no me pagues la cara Si te tengo que ver trabajar Ya Multiplica 52 13 por 4 ¿Me da? A 52 52 es igual a P 52 es igual a P ¿Pero qué me piden hallar P? ¿O me piden hallar algo más? No, me dice P Determine el valor de P más 2 P más 2 P más 2 Entonces ¿Qué voy a colocar aquí? Sería P más 2 igual a 52 Ya Ya, no P más 2 P más 2 ¿Cuánto vale P? Vale 52 mismo Ya, entonces sería 52 52 más 2 ¿Cuánto es 52 más 2? 54 54 54 54 Y esa es tu respuesta fin Listo, ahí lo tenemos Muy bien Vamos a continuar Rapidísimo Toma nota Ya Ya está muy bien Andrew Ya está avanzando Andrew la número 9 Seguro A ver Muy bien Qué gusto me da Ahorita todos están con su camarita Prendida Qué bien Mis francia Le pregunté si puedo ir al baño ¿Puedo? Sí Cuando tengan que ir al baño Vayan sin ningún problema Pero no me apague la camarita Ya Vayan Y regresan ¿Por qué no puedo apagar la cámara? ¿Por qué? Porque tengo que verla activada A veces cuando dicen Pueden ir al baño Y agarran Y se van a dormir Regreso Ok, mis Ya, mis Ahorita creo que me tengo Venida Sí, corazón No te preocupes Me da gusto que hayas participado Y eso es muy bueno Ya está Listo Vamos a continuar Siguiente ejercicio La número 9 Me va a ayudar Ángel Sí, mis Ponemos Y abajo Después ponemos Tres cuartos Tres cuartos Pero me dice Mira, mira Mira que me estás diciendo ¿Lo observas? Me dice Ya estaba colocándolo de frente Y no te estoy mencionando Ah, es directamente promocional A B al cuadrado O sea Este numerito Que está aquí abajo Lo vamos a colocar Al cuadrado 4 al cuadrado Entonces ¿Aquí qué será? Sería 8 al cuadrado Claro Ahora sí M 8 al cuadrado Ya está Entonces ¿Hasta ahí vamos bien? Para todos Para todos Tienen que prestar atención En lo que indica ¿Ya? A ver Listo Tenemos aquí 4 al cuadrado ¿Cuánto es, Ángel? Sería 16 16 8 al cuadrado ¿Cuánto es? 8 al cuadrado Recuerden que 8 al cuadrado Es 8 por 8 ¿No? Sí, Gabriel Esa es la respuesta 64 64 Entonces vamos a multiplicar 3 por 64 Es igual a M por 16 ¿No? Ya con las respuestas Ya Para no colocar Cuadrado Cuadrado Ya de frente Coloca la respuesta Los que ya están Desarrollando La habilidad matemática Pueden sacar El máximo No hay problema Los que todavía Van trabajando De a poquitos Igual les va a salir La misma respuesta ¿Listo, Ángel? Sí, mis Ahora Sacamos Teresia con el 16 El 16 Tiene mitad Tiene mitad Tiene cuarta Tiene octava Y tiene dieciséis Tres Tres Solamente tiene Tres El 64 Tiene mitad Tiene cuarta Tiene octava Tiene dieciséis Y tiene treinta y dos ¿Qué es lo que tienen en común? Podemos sacar La dieciséis Tiene mitad Con el 64 Dieciséis Tiene mitad Pues no Es lo más grandote La dieciséis Tiene mitad Dieciséis Dieciséis ¿Por cuánto me da 64? Me dice Si yo no sé La tabla Claro Cuatro Divido nada más Cuatro Y aquí dieciséis Tiene mitad Sería Uno Entonces ¿Qué me quedó? Ticamos Tres por cuatro Y nos saldría doce Y es igual a m Es igual a m Muy bien Muy bien Ángeles Listo Vamos a ver aquí Quiero preguntar Voy a irme acá arriba Porque acá arriba Todavía no les he preguntado A ver Ángeles ¿Qué coloco? Yanis Daría Nueve ¿Qué indica primero? Se calcula m Sí ¿Qué es lo que sería eso? Raíz de a Raíz de a Es La b Directamente proporcional a b Colocamos raíz de a Es directamente proporcional a b O sea ¿Qué es lo que voy a hacer? Donde dice a Colocaré el valor Ahora vamos a dar raíz Raíz ¿Qué voy a sacar? Raíz de nueve Raíz de nueve Sobre Sobre cinco Sobre cinco Y aquí es igual a quién? La raíz de ochenta y uno Sobre m Ya está ¿Cuánto es la raíz de nueve? Tres Y la raíz de ochenta y uno Nueve Entonces sería Tres por m Es igual a cinco por nueve Ya está ¿Qué sacamos? Lo más flash Ya todos ya deben tener la respuesta Tres y el nueve El tres y el nueve El tres tiene tercia a uno Y el nueve tercia a Tres ¿Cuánto vale m? M es igual a quince M es igual a quince Muy bien Listo Número Número que sigue A ver Tengo aquí Número once Jordani En el número once ¿Qué hacemos? Vamos a colocar M entre N Ya La flechita Mira, mira ¿Qué dice acá? Vamos El cubo personal de N Ajá Lo vamos a colocar En M Va a ir el dos Y en N Va a ir tres Al cubo Al cubo Muy bien Y Y por M Y no Y va a ir por El lado de M Y seis Va a ir por Seis al cubo Irán por el lado de N Al cubo Muy bien Ya ¿Cuánto es tres al cubo? Tres por Tres por Sesenta y cuatro Tres No, no Tres por tres Nueve Veintisiete Veintisiete Y seis Seis por seis Treinta y seis Por seis Treinta y seis Treinta y seis Por seis Treinta y seis Por seis Saldría a mí Doscientos y seis Doscientos dieciséis Entonces va a ser La espita Con los valores Dos por doscientos dieciséis Es igual a Y por veintisiete Ahí lo que podemos hacer Es sacar Veintisiete Ava Al doscientos dieciséis Muy bien Veintisiete Ava Y veintisiete Quedaría uno Y en el doscientos dieciséis Quedaría ocho Muy bien Ya me salió el ocho antes Ocho Muy bien Entonces ¿Qué me queda? ¿Cuánto vale Y? Lleva a leer Dieciséis Va a ser igual a Y Muy bien Lleva es igual a dieciséis Excelente Muy bien Muy bien Aquí tengo Muy bien Muy bien Ajá Muy bien Tengo acá Respuestas de Joana De Daniela De Naxumi Muy bien Naxumi Excelente Hay varias respuestas Que están Tuyas Correctas Concluyendo El todo El procedimiento ¿Ya? Muy bien Tiene Romina Cuando no les pregunto Ustedes Coloquen No hay ningún problema Coloquen Sus respuestas Coloquen A ver Leonel En la número doce Está Leonel No lo había escuchado El internet Está mal A ver Hasta donde podamos ¿Ya? A ver Leonel Plantea Entonces Plantea Me dice ahí Si un diamante Es directamente Proporcional Al cubo De su peso Si un diamante De ocho grados Cuesta De ocho Gramos Cuesta Doscientos Cincuenta y seis Dólares Cuál es su nuevo Precio Si se duplica Su peso Si se duplica Su peso Entonces ¿Qué voy a hacer? Sería Precio Directamente Proporcional Al Peso al cubo Muy bien Vamos a colocarle Precio Y peso Al cubo Entonces ¿El precio Cuánto era? El precio Era Doscientos Cincuenta y seis Ya Doscientos Cincuenta y seis Y El Ocho gramos Al cubo Ahí está Luego Luego Duplicamos El peso A ver No Primero Hacíamos la potencia Primero Hacíamos la potencia Acá tenemos Dice El precio De un Diamante Es directamente Proporcional Al cubo De su peso Hasta ahí Estamos bien Luego Dice Si un diamante De ocho gramos Cuesta Doscientos Cincuenta y seis ¿Cuál es su nuevo Precio Si se duplica Su peso? ¿Qué haríamos Ahí? Haría la potencia Luego se multiplica Por dos Aquí se duplica Si se duplica Aquí está Mira Ocho Al duplicarlo Ahora sí ¿Ya? Al duplicar Tenemos Ocho Por dos Dieciséis Y ahí tendríamos El nuevo planteamiento Ocho Al cubo ¿Cuánto sale Ocho al cubo? A ver Microfónitos abiertos 512 512 512 512 ¿Y 412? ¿Y 413 16 al cubo? 4.096 4.096 4.096 4.096 ¿No? 96 Ajá 4.096 Multiplicamos En hospita Ahí está 255 4.096 Y X Por 512 Ya está Ahora Aquí sí es un poquito Más complicado Simplificar Yo soy consciente Que aquí es un poquito Más complicadito Pero mira El más complicado Me parece que es El 4.096 El menos complicado Sería 256 Si yo analizo Si yo analizo El 256 Y el 512 ¿Qué puedo Darme cuenta? Observa Mira ¿Qué tienen Sexto? No Observa lo primero Detenidamente ¿Tienen Sumo acá? Sumo aquí 2, 5 y 6 ¿Sí? Claro 6 más 6 12 me da 1 5 más 5 10 1 11 Lleva 1 512 O sea Puedo sacar 256 Ava Y 256 Ava De 512 Es 2 Claro Acá sería 1 Y aquí sería 2 Y la mitad Puedo sacarla más rápida ¿Sí o no? Mitad de 4.096 Y mitad de 2 A ver aquí ¿Cuánto sería la mitad? 2.048 2.048 2.048 Acá sería 2.048 Y aquí sería 1 ¿Cuánto es el valor de X? 2.048 2.048 Y ahí tenemos nuestro resultado Muy bien Rapidísimo Nos queda menos tiempo acá 1, 2 y 3 Estiramos rapidito Que nos dan Ahora siempre ahí Exactito terminamos Creo 1, 2 y 3 Estira Rápido, rápido Vamos a ver